Bueno mi gente, acá seguimos disfrutando de buena música con grandes artistas que vinieron a sorprendernos en esta hermosa noche. Para que usted se venga y disfrute con su familia, además dele compartir al en vivo que eso es bien importante para que lleguemos a cada vez más personas que puedan conocer este hermoso lugar que ha abierto las puertas para nosotros y para todos los artistas que nos acompañan semana a semana. Y bueno gente, siga participando por esa cenita aquí en El Mirador. Recuerden que era con el nombre del primer video y el dúo que la canta la canción, ¿verdad? El nombre de la canción y el nombre del dúo. Para que usted quede participando para una cenita aquí en El Mirador América. Y bueno, hoy tengo el gusto y el honor de presentarles a Domenico Berry. Por favor pasa por acá. Es un gusto. Buenas, buenas, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias por, de verdad, estoy muy feliz, emocionado, la verdad. Bueno, cuéntale a la gente, ese acento tuyo, ¿de dónde es? Es difícil, ¿verdad? Ocultar ese acento. Bueno, yo vengo de Italia, específicamente de Italia del Sur, de Sicilia, de Palermo. ¿Cuánto tienes acá en Costa Rica? Bastante, ya desde el 2006 son 15 años, ya 15 años de vivir aquí. Y tú conservas tu acento y tu esposa también está adquiriendo tu acento, entonces, porque ya ella dijo que comía mucha pasta. El acento no, pero sí habla italiano, habla italiano, después de tanto tiempo de ya vivir juntos, ya habla italiano. Sí, ¿no? Y las costumbres también las está adquiriendo, lo que estaba comentando. Es cierto, sí, sí, ya se acostumbró a comer más pasta que pinto. Ay, no puede ser. No, ya estoy diciendo que no desde allá. Que sí come pasta, pero al almuerzo. Sí, sí, al almuerzo. Y pinto al desayuno. Bueno, bueno, así me gusta. Carla, ¿verdad era el nombre de tu esposa? No, no, Ana, Ana. Ana. Ok, Anita, así me gusta, perfecto. Desde aquí te mandamos un saludito, un abrazo y también para sus hijas. ¿Tienen dos hijas, eran? Dos hijos, un hombre y una mujer. Un varón y uno. Ok, dos niños, un varón y una mujer. Nino y Mía, saludos. ¿Y cantan también? Nino canta muy bien, y Mía baila como la mamá. Ay, qué manera, qué bonito. Bueno, también está aprendiendo, está aprendiendo a cantar, que escucha al papá, al hermano, entonces ahí va. Se van a ir añadiendo muy posiblemente a lo que tú haces también. Todavía es temprano, son pequeños, pero ahí lo descubriremos. Domenico es una de las voces principales del grupo Gaviota. Sin embargo, él por ahora también está incursionando un poquito como solista. Entonces, cuéntanos algo de eso. Sí, estoy experimentando este proceso, como dice usted. Es paralelo a lo que hago ya con Gaviota, la gente me conoce por eso. Y estoy cantando música y canciones que usualmente no haría con Gaviota. De hecho, la canción que estoy estrenando, que salió en marzo, es una canción un poco más rock, pop rock. Es un estilo... Hay que escuchar eso. ¿Cómo la encuentran tu canción en YouTube? Se llama ¿Qué le has hecho a mi vida? Está en YouTube, también en Facebook, la pueden escuchar en Spotify también. Ok, ya la tienes en plataformas digitales. Sí, sí, en todas. Está sonando, gente. En iTunes también. Y una vez está sonando para que usted se meta, reproduzca. Esa es una forma de apoyar a los artistas también, compartir su música. Decirle a un amigo, vean, esta canción está demasiado buena. Ingresen, escúchenla, ¿verdad? Para que usted allá en casita lo haga. ¿Cómo se llama?